Pues hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy SR1 y sean bienvenidos a un video en el cual vamos a estar hablando de dos temas demasiado importantes y creo que muy relevantes para tanto mi canal como para ustedes. Vamos a hablar primero del primero, del que están viendo aquí en el título y es que se dice y se rumorea por ahí en todos los foros y bueno, incluso a través de correos electrónicos oficiales, ojito al dato, oficiales de lo que es Sony Playstation, que ya no vamos a tener o ya no vamos a poder comprar como tal videojuegos a través de las consolas Playstation 3 y Playstation Vita. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que ya no vamos a poder utilizar ni tarjetas de crédito, ni tampoco tarjetas de débito, Paypal y todo lo que anteriormente teníamos esa gran posibilidad. Como les digo, no tengo exactamente la información si a partir de ya, pero lo más seguro es que ya en este mes o en el próximo ya no se vaya a poder estar utilizando este tipo de tarjetas para comprar a través de consolas como Playstation Vita y Playstation 3. ¿Qué significa eso? ¿Ya no vamos a poder tener juegos comprados en Playstation 3 o Playstation Vita? No, tranquilos, no se me preocupen. Resulta que tú puedes agregar, digamos que dinero al monedero de Playstation a través de tu cuenta de Playstation en tu PC o a través incluso de una propia Playstation 4. Pero como tal, agregar dinero a tu monedero a través de este tipo de consolas te va a hacer prácticamente imposible. Así que ten mucho cuidado, prevente, como te digo, no lo veo como un problema. Así que tú digas, uy, qué gordo. Pero miren, lo que pasa es que seguramente Playstation tenía el gran problema de no poder mantener estas consolas en cuanto a este tipo de funciones, de poder comprar online. Y bueno, la primera opción, recuerdan que era como quitarle por completo el soporte a Playstation 3 y Playstation Vita. Pero dijeron, ¿sabes qué? Creo que hay otra alternativa. En lugar de quitarle el soporte completo, pues mejor le quitamos solamente el soporte de hacer compras a través de estas propias consolas. Como les digo, si tú tienes dinero en tu cuenta Playstation y quieres comprar algo en tu consola, lo puedes hacer sin problema. Aquí el problema es ingresar dinero a la cuenta. No vas a poder ingresar dinero a la cuenta a partir de este mes o del siguiente. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con ello. No sabemos exactamente cuándo se va a quitar esta compatibilidad, pero de que se va a hacer, se va a hacer. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Y bueno, ese es el primer tema por tratar, que de verdad era algo importante que se tratara. Porque bueno, muchos me dijeron anoche y anoche me decían, es que CR, es una noticia, que no sé qué. La quería traer, pero resulta que por obras del destino no pude haberla traído así como al momento. Por eso la traigo el día de hoy. Aparte de que hoy, en unas horas, ahorita son las 10.26, a las 12 de la tarde, a las 12 del mediodía, me toca mi vacuna. Por fin, aquí donde yo vivo apenas llegó la vacuna. Entonces me voy a ir a vacunar a ver qué tal me va. Entonces el video lo van a ver hasta después de que me vacunen. Lo voy a editar ya una vez vacunado. Entonces, bueno, si están viendo esto editado de mínima forma con musiquita, es porque tal vez me encuentro medianamente bien, ¿no? Pero bueno, este era el primer tema. El primer tema era PlayStation y lo que quiere hacer y lo que va a hacer es lo más seguro. Ya no vamos a poder comprar a través de las consolas como tal. Vamos a tener que agregar dinero a través de otros medios. Pero tengo otro tema, gente. Otro tema que quería hablar. Y bueno, me parece muy importante tocar este tema porque no sé qué vaya a pasar después. Como ya saben, nos acaban de verificar el canal. Y estoy agradecidísimo con todos ustedes. Hicimos un directo especial conmemorando esta verificación. Que de verdad quedó chingón, chingón. Ahí hubo mucha gente que se pasó ahí un ratote. Un montón de gente famosa. Se pasó, se pasó Spectro, se pasó Luigi, se pasó R5 Portable, se pasó el Gamer Freaky. Un montón de gente. Entonces estoy muy agradecido con todas esas personas que se tomaron un ratito de su tiempo para ir a felicitarme. Que de verdad se aprecia muchísimo. No tiene una sencilla idea. Pero bueno, el tema al que voy es que, como están viendo, tengo otra forma de grabar. Me posicioné en esta forma y es una forma que me encanta. Y que desde que la encontré, desde que encontré esta forma de grabar, dije, Vato, qué precioso se ve todo al grabar así. Claro, con mis imperfecciones y demás, por la enfermedad que tengo del acné, pues no queda tan bonito que digamos. Pero yo sé que ustedes se acostumbran a mí como soy, ¿no? Porque yo intento ser eso. No estamos en un programa de televisión que me estén maquillando y demás. Es un video de YouTube, un video muy casero. Que intento darle la máxima calidad posible. ¿Qué pasa? Que resultó que últimamente yo he visto que la PlayStation Vita como tal ha tenido un decrece en visitas en mi canal de hasta un 80%. Y sí, eso es mucho. O sea, de que un día tengas, por ejemplo, 10,000 visitas y al día siguiente te levantas y tengas 2,000 visitas, es porque algo está pasando. De verdad. Y dijeras, bueno, es que es un video que tal vez a la gente no le gustó. El problema es que es en todos los videos. Yo no estoy viendo ya mucho apoyo de parte de ustedes del contenido de la Vita. Yo sé que muchos que están detrás me dicen, es R, pero es que yo siempre estoy ahí, doy like, lo que sea. Pues bueno, muchísimas gracias. De verdad te lo agradezco. Pero resulta que a la gran mayoría ya no les está interesando tanto el tema. Solo a unos cuantos que tal vez todavía tienen su Vita y todavía quieren estarse formando más en el tema, ¿no? Entonces he decidido en hacer algo. No voy a dejar de lado el contenido. Eso quiero dejarlo muy claro. Pero este pensamiento me llegó como a los 70,000 suscriptores. Dije, cuando tenga 100k, voy a hacer un cambio brutal. Y se ha llegado. Se ha llegado más rápido de lo que pensé, por ya ven motivos que ya les había explicado con anterioridad. Pero como se ha llegado más rápido de lo que pensé, pues necesito actuar. Necesito hacerlo ya. ¿Por qué? Porque los quiero a ustedes y quiero mi canal y quiero que esto continúe. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, mi plan y objetivo a día de hoy, octubre de 2021, es seguir con el contenido que siempre hemos tenido desde el principio de los tiempos, subiendo PlayStation Vita, subiendo novedades, subiendo actualizaciones de cualquier tipo, subiendo incluso reacciones a top mejores juegos de Vita, top mejores juegos de terror, top de esto, top del otro. Pues bueno, voy a seguir con ese contenido. Siempre lo he hecho y es algo que me gusta. Aparte que es un contenido pues sencillo de grabar, pero quiero un poco más profesionalizarme y subir algo de contenido de un poco más calidad como lo que estás viendo en estos momentos. Allá, donde estás viendo atrás mi setup, solía grabar lo que es mi computadora personal, una webcam y ya está. Pero a mí me encanta esto. Me encanta tener esta calidad y sobre todo me encanta desunboxear cosas, desunboxear productos. Y no necesariamente porque sean pagados o patrocinados, sino porque es algo que desde el principio de los tiempos, desde que tengo memoria subiendo videos a internet, me gusta hacer. Entonces, desde mi más sincera palabra, desde mi más sincero corazón, les vengo a decir que a partir de tal vez hoy o mañana, no quiero hacer un cambio al contenido. Quiero agregar un contenido nuevo que últimamente ya se había visto, que últimamente ya había tenido en el canal, pero que quiero profesionalizarlo un poco más y sintetizarlo para que al momento de que me pregunten qué subes a tu canal, no solo diga PlayStation Vita, sino que subo contenido de PlayStation Vita y aparte unboxings de cosas tecnológicas, de aparatos, de cualquier otra cosa. Porque muchas personas, incluso los haters, me han dicho lo mismo y bueno, creo que tienen un poco de razón. Es la ventaja de tener haters en esta vida. Me han dicho, ¿y tú qué vas a hacer cuando la consola PlayStation Vita caiga? Cuando la consola PlayStation Vita los desarrolladores ya no quieran hacer nada porque, a ver, los desarrolladores van a agarrar su vida, se van a ir y demás. Y la consola va a quedarse, por ejemplo, como a día de hoy una Play 2. Una Play 2 no tiene homebrews, no tiene nada de nada. Es rara la vez que sacan algo y no quiero que llegue eso en la PlayStation Vita y mi canal se vaya. Yo quiero que esto intente durar lo máximo posible. Es por ello que intento rescatarlo porque ya es lo que estoy haciendo. Estoy rescatándolo. Ya no lo estoy manteniendo vivo, no. Porque el canal ya no está vivo desde hace unos cuantos meses. Sí que muy bonito la verificación, la llegada a los 100.000 suscriptores, pero desde hace unos meses el canal ya no está haciendo lo que era antes. De verdad, hay muchas cosas que cambiaban o que cambiaron. A día de hoy tengo la mitad de likes que lo que tenía cuando tenía 50.000 suscriptores, aunque parezca loco, pero el canal está muriendo. Y sí, hay muchos haters que se van a sentir súper dichosos porque estoy muriendo, porque mi canal está muriendo, pero yo simplemente les digo que yo lo que estoy intentando hacer es rescatarlo, sacarlo de tal vez lo más oscuro en lo que está a día de hoy e intentar darle un aire, una luz que no tiene, simplemente no tiene y quiero yo dársela. Es por ello que lo voy a intentar y me vas a decir, ese rey, a mí que me interesa que lo intentes, a mí que me interesa que subas otro tipo de contenido. Tú sigues subiendo Vita, que sí, que es lo que muchos van a pensar, pero no solo les pido eso, les pido que si tú realmente valoras lo que yo te he traído a través de todos estos años de esta consola, que bueno, han sido muchas cosas las que he traído al canal, por lo menos des una oportunidad a los videos que se van a venir próximamente, le des una mínima, una pequeñísima oportunidad de decir, bueno, el SR me ha ayudado mucho, lo voy a intentar ayudar yo con mi visitita, no te pido que me dones, no te pido que nada, 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 es más, no te pido ni que me des un like, simplemente te pido que te des la oportunidad de ver esos videos, simplemente eso, voy a intentar esmerarme muchísimo al hacer esos videos, hacerlos con muy buen comentario, muy buena edición, muy buena calidad, para traerte lo mejor, para que este cambio se haga lo menos rudo posible, que como les digo, no va a ser un cambio, va a ser una implementación al canal, el contenido de Vita te va a seguir, pero quiero que si el Vita en algún momento fallece por completo, que ya saben que los desarrolladores la revivieron, pero si en algún momento de verdad dicen los desarrolladores, adiós, ya no quiero saber de ti, por lo menos que este canal no desaparezca, porque eso ha pasado con muchos canales, desaparecen y no vuelven porque el contenido principal se les va, por ello, quiero implementar esto nuevo, que me van a decir, ¿y qué es esto nuevo? pues bueno, ya tengo muchos videos planeados detrás, el primero que tal vez vayan a ver, es lo que están viendo allá en la parte de atrás, que ya de hecho ya hice el pequeño spoiler al principio del video, una nueva laptop, que tal vez voy a desemboxear, voy a traer cómo corren los juegos y demás, si tú te querías comprar una computadora, pues tal vez sea muy buena opción, entonces, pues bueno, para que ese no te lo pierdas, va a ser uno de los primeros, después un amigo me dijo, oye, tengo ganas de comprar un iPhone 13, ¿has visto alguna vez un iPhone 13? pues nunca, bueno, pues podría ser una bonita reacción a un iPhone 13, a un desempaquetado, ¿qué es lo que piensa el SR1 detrás? porque bueno, bien puede llegar a una persona y te dice, ah mira, un iPhone 13, está chido, pero no, a mí me gusta tratar otros temas, tratar la calidad, tratar el cómo se siente, si verdaderamente vale la pena, yo que tengo un Xiaomi, cómo se compara, no sé, quiero tocar otros temas que no tocan otros canales, entonces, quiero probar, vamos a probar, espero como les digo que me apoyen en este gran proceso, en esta implementación al canal, que yo simplemente quiero revivirlo, quiero sacarlo de esa obscuridad en la cual está metido y probar cosas nuevas, así que bueno, simplemente que te quedes con ese mensaje y sin más ni más nos estamos viendo hasta una próxima ocasión, gracias de verdad a todo el apoyo que siempre me dan, esos que son constantes que hasta Twitch me siguen, los agradezco muchísimo y nos estamos viendo hasta una próxima ocasión, primeramente Dios con el unboxing de la Laptop Gamer y después tal vez con pruebas de rendimiento y más unboxings que tengo por ahí y que están por llegar, cuídense mucho, un besote, un abrazo, adiós. y más allá de la Laptop Gamer